A todos los suscriptores de Callejeando, besos y abrazos, que ya los tengan con bien, estamos en un gran fiestón. Gracias a ustedes, pronto seremos 100 mil suscriptores. Ay, gracias, gracias. Apoyen, apoyen, apoyen a todos los números, por favor, que eso es la vida de ellos, porque si no es eso, si somos suscriptores no son nada, mi amor. Y que denle like, denle like, denle like, gracias.